y qué tal amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien por fin el día de hoy rockstar nos dio los detalles que necesitábamos acerca del nuevo dlc del nuevo golpe a callo perico toda la información la tenemos en su canal de noticias y también han liberado un pequeño teaser que tenemos en sus diferentes redes sociales acerca del nuevo golpe comienza rockstar explicándonos que el nuevo dlc lo tendremos disponible el día 15 de diciembre que es el tercer martes de ese mes los detalles son bastante interesantes nos comenta rockstar prepárate para infiltrarte al complejo del traficante de drogas más famoso del mundo en una isla remota en la aventura más grande y cargada de adrenalina de gt online hasta ahora el golpe a callo perico tú decides cómo infiltrarte a callo perico una de las islas privadas más seguras del mundo cómo evitar o neutralizar a las altamente equipadas fuerzas de seguridad y cómo escapar con la valiosa evidencia aquí nos están los detalles del botín que podremos tomar en este golpe como podrán ser obras de arte oro y también dinero sucio nos da más detalles sobre las estrategias el equipo y algo muy interesante aquí menciona rockstar que incluso podemos hacer el golpe sin ayuda esa es una muy buena opción y para aquellos que les gusta hacer las cosas por ellos mismos porque este sería el primer final de golpe que podríamos estar realizando de forma totalmente independiente continúa diciendo lo único que importa es que vuelvas a los santos en una sola pieza esto debe entender muchísimas cosas como por ejemplo que callo perico la isla es accesible únicamente durante el final de golpe y bueno durante las planeaciones o preparativos y no sea algo que podamos visitar pero esto aún no lo sabemos todavía y continúa rockstar recalcándonos que es la aventura más grande de gt online hasta ahora y lo mismo que nos permite jugar solo pasa con un equipo completo de cuatro personas además nos comentan que podremos adquirir nuevos vehículos como los que ya vimos en este pequeño teaser aquí les dejo las capturas así como también nuevas armas y ya por último nos comentan que van a añadir nuevas estaciones de radio con una lista de más de 100 canciones así como nuevos djs que estarán precisamente las estaciones de radio y ya por último nos comentan acerca del submarino que estará armado hasta los dientes y repleto de sorpresas parece indicar que el submarino será precisamente la llave para poder hacer el golpe de callo perico por nuestra cuenta así como para hacer el golpe de casino teníamos que comprar el salón de maquinitas o salón recreativo tendríamos que comprar por lo que dice aquí el submarino y esa sería la llave para poder realizar este golpe y hasta aquí los detalles que nos comenta rockstar en su canal de noticias deberemos esperar un poco más para saber si la isla de callo perico será un lugar accesible en el modo libre o si únicamente estará disponible mientras hagamos las planeaciones las preparativos y realicemos el final de este nuevo golpe espero que les haya gustado este vídeo dejen su like si les gustó y nos vemos hasta la próxima adiós